En esta unidad vas a participar en el evento MOOC Café, donde puedes elegir entre hacerlo de forma presencial o virtual, y en el que podrás compartir ideas no sólo con compañeros y compañeras del curso, sino también con otros profesionales y personas interesadas en la educación. La participación en cualquiera de ellos y la generación de un producto final que sea el resultado de esa participación, te permitirá conseguir el segundo emblema del curso. En primer lugar te pedimos que realices una publicación en el espacio de debate con las principales ideas generadas durante el MOOC Café. A través de esta publicación y de las del resto de participantes, se pueden enriquecer y complementar las ideas expuestas. El producto final que te permitirá conseguir el segundo emblema del curso consistirá en una nueva publicación en tu blog que recoja como evidencia de tu participación en el MOOC Café, o bien un Storyfy del desarrollo del mismo, si has elegido la opción presencial, o bien el vídeo del Google Hangout celebrado, si elegiste la opción virtual, incluyendo en cualquiera de los dos casos una valoración personal de la experiencia. A continuación, sube el enlace de tu artículo a la actividad de evaluación entre pares de la plataforma. Además puedes Publicar un nuevo tuit con el enlace al artículo, sin olvidar el hashtag del curso y el del MOOC Café. Marcar el artículo en el grupo de Diego. Una vez completada esta actividad, si la evaluación que recibes es satisfactoria, recibirás un nuevo emblema para añadirlo a tu portafolio profesional digital. ¡Enhorabuena! Nos vemos en la última unidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!